Milla, el resucitado El resucitado El resucitado El resucitado Es la edad de todo a todo Que me temen mi vida A mi revisar Dentro de lo que hay crecer, una obsesión inmensa por hacer de mi hija, y una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas renas siempre cuestan tanto, que se van a dar cuenta todo su encanto, y yo arriesgué contigo hasta las dinagotas, y el llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr, en tu alma motivar el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no te diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién llorará? ¡Gracias! ¿El momento que me josé de esta manera brinda? ¡Acá me miramos muero! ¡Gracias! Y yo arriesgué contigo hasta la última gota, el día en tu que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude adorar, le doy tu alma a motivar el amor que yo pa' ti sentía. ¿Y a quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo? Algo olvidar. ¡Listo! ¿El carnal cómo anda? ¡Ánimo carnal! ¡Aliviado y siempre salgo! ¡Saludos gente! ¡Saludos gente! ¡Muchos ejenes primo! ¡Muchos ejenes! ¡Muchos ejenes! ¡Muchos ejenes! ¡Grabela, grabela! ¡Ahí va! ¡Ahí le va la mañanita! ¡Ahí va!